Somos buenos compañeros Desde cursos ya pasados Unidos vamos creciendo Nuestra amistad va aumentando Al salir de nuestras clases Regresamos paseando Nos contamos muchas cosas Somos felices soñando Cuando por la tarde la veo marchar Algo en mi pecho parece estallar Va pasando el tiempo y aquella amistad Se va transformando en algo ideal Abamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Pienso mucho más en ella, y al tomarla de la mano, yo me siento muy feliz. Algo extraño me sucede, la miro con emoción, y el eco de sus palabras siento en mi corazón. Cuando por la tarde la veo marchar, algo en mi pecho parece estallar. Va pasando el tiempo y aquella amistad se va transformando en algo ideal, en algo ideal. Ella es mi chica ideal, ella es mi chica ideal. Ella es mi chica ideal, ella es mi chica ideal, ella es mi chica ideal. Ella es mi chica ideal, ella es mi chica ideal. Ella es mi chica ideal, ella es mi chica ideal. Ella es mi chica ideal, ella es mi chica ideal. Gracias por ver el video.